¿Por qué manifestarte de esta manera? Y de las cosas que sueñas, de las cosas que anhelas ¿Y de qué debo hacer? Y para no perder De las cosas que sueñas Y de las que anhelas Y de qué debo hacer Y para no perder De las cosas que sueñas Y de las que anhelas Y de las que anhelas Y de las que anhelas Y para no perder De las cosas que sueñas Y de las que anhelas Y para no perder De las que anhelas Y para no perder De las que anhelas De las que anhelas Y para no perder De las que anhelas Y para no perder De las que anhelas Y para no perder Y de las que anhelas 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 ¡Gracias!